Canal 6 presenta de lunes 29 a martes 30 de septiembre a las 9 de la noche en el especial del mes. Camino al 9-11 Norteamérica se debe preparar. Nosotros bombardeamos el World Trade Center hoy. Esta acción se hizo contra los norteamericanos por el apoyo de su gobierno hacia Israel. ¡Oye! Su nombre es Osama Bin Laden. No hay manera de negociar solo hasta que Norteamérica se convierta al islam. Dios está orgulloso de ti. Camino al 9-11 Lunes 29 y martes 30 de septiembre a las 9 de la noche en el especial del mes. Conéctate a Canal 6.